...una breve selección de algunas experiencias que se están realizando hoy en día en Granada, que espero que os interese, porque han sido experiencias que tienen una posición crítica y muy actual en relación a la problemática cotidiana que se están viviendo en los barrios y de fondo pues tienen este conflicto o este desequilibrio que está empezando un poco a observarse en relación a la presencia de este turismo creciente que tiene sobre todo especialmente ciudades con un enorme atractivo como pueda ser. En la mesa íbamos a tener a Manuel Sánchez López pero no ha podido participar a última hora y nos acompaña aquí Javier Fernández, arquitecto, profesor de esta escuela de Granada, arquitecto y también miembro de la Junta Directiva del Barrio de la Ovecin que nos va a contar un poco de la experiencia que se está desarrollando allí a través de un trabajo que tiene de fondo una cosa que le llama el estatuto del residente. Nos acompaña también Silvia Tomeki que es coordinadora de Granada Coge y nos va a resumir algunas de las últimas experiencias que han realizado en los barrios de Granada y también tenemos a María José Cifuente de Iribía que son arquitectas de esta escuela y miembro de un colectivo que se llama Insos que han trabajado también propuestas de barrio y que nos van a contar cómo ha sido. Y por último, yo, David Cabrera, también soy arquitecto y profesor de esta escuela, de urbanismo y os voy a presentar alguna experiencia de un colectivo del cual también soy socio, una asociación que se llama Camina de Granada que tiene alguna experiencia a nivel más general que os contaré más en detalle. Entonces, la mesa redonda, hemos pensado estructurarla en unas pequeñas presentaciones de los invitados a la mesa y luego una serie de preguntas generales de cada un poco propuesta de futuro en relación a las problemáticas que se planteen. Y luego en la última parte de la mesa, en los últimos 15-20 minutos, nos gustaría que se abriese un poco un torno de palabras en lo asistente y que pudierais un poco plantear preguntas, sugerencias o como este medio. Entonces, sin más dilación, paseo la palabra, si queréis, al colectivo de Insos, a María José y a Iri y que nos van a contar sus experiencias con su colectivo. Hola a todos, gracias en primer lugar por invitarnos a esta mesa redonda, la cual nos parece muy interesante, no solo para hacernos conocer, sino también para compartir nuestras inquietudes. Nosotros somos un colectivo creado en 2012 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada y en ese momento casi todos los estudiantes teníamos mucha más inquietud de las que podíamos reconocer en el programa docente. Y a partir de una jornada que hicimos en marzo de ese mismo año, que se llamaba Un Insostenible, se creó el colectivo para seguir creando actividades y de ahí su nombre Insos, como si traducimos, es como un peligro, buscar como problemáticas de la ciudad y en general también para ser de la universidad. Bueno, hemos realizado muchísimos proyectos, hemos incluso trabajado con administraciones locales para la realización de proyectos de participación ciudadana, pero en concreto el proyecto que vamos a hablar hoy es... Es Interacción a Rallejo, ¿vale? Este es un proyecto que nació en 2015 y que os voy a contar que si yo me acompañe allí. Bueno, pues, hola, buenos días. El contexto surge con el traslado de la sede de arquitectura, que antiguamente se encontraba en el barrio de la Chana, en la periferia, y nuestra gran obra, al corazón de Rallejo, un barrio histórico, un barrio de escala pequeña y con un gran movimiento cultural. Y creemos que todas estas características favorecen en nuestro proyecto. Además, hay una serie de circunstancias, como por ejemplo la crisis económica, que da lugar al fin del modelo de arquitecto estrella que todos conocemos, o al fin del modelo urbano desarrollista. Nosotros esta crisis no la vemos como algo negativo, sino la vemos como algo positivo, porque aumenta el campo de actuación del arquitecto. También, como todos conocemos, en la ciudad de Granada los estudiantes tienen un porcentaje enorme, el cual creemos que no se aprovecha lo suficiente. Muchas veces el estudiante es lo que necesita y no. Queremos aumentar esa relación. También encontramos el cambio sociopolítico, que el descontento de la población hace que la gente se pregunte más, la gente participe más. Y por último, como todos sabemos, la tecnología de la comunicación. Actualmente es un medio importantísimo para la difusión, para conocer otras alternativas, para conocer gente con tu misma opinión, etc. Conceptos básicos de nuestro proyecto. Queremos intercambiar, analizar, debatir, demandar. Queremos que el Ralejo se convierta en un laboratorio urbano para crear una autoregeneración colectiva del barrio. El proyecto de interacción al Ralejo, como hemos comentado, como laboratorio urbano, creemos que es muy importante la participación de tres grandes grupos. La universidad, estudiantes, gente, profesores, gente que trabaja aquí en la escuela, así como el propio barrio, lógicamente, vecinos, comerciantes, estudiantes, etc. Y el propio ayuntamiento o instituciones varias. Este proyecto no es un proyecto corto, es un proyecto a largo plazo con diferentes fases. Como podéis observar, tenemos la fase de presentación, otra fase más de reflexionar, proponer y reflexionar. Ahora mi compañera, María José, os va a contar las diferentes actividades que hemos realizado hasta ahora. Sobre todo se ha enmarcado en la fase de presentación y el de reconocimiento de los diferentes grupos. Pues bien, en esta línea de tiempo que ya comenzamos en 2015, empezamos con el contacto con los estudiantes y cuál era su visión del barrio Ralejo al que nos dirigíamos. Era totalmente una novedad y sobre todo esas impresiones de aquellos actores que ya teníamos dentro de nuestro equipo. Son los primeros con los que contamos. A partir de ahí, creamos un evento grande ya cuando estábamos instalados en este barrio, en el que intentamos que la población del barrio entrara dentro de la escuela y a su vez los estudiantes conocieran más el vecindario, los comercios que había y una serie de instituciones que podían también mejorar lo que era la relación entre ambas partes. Así pues, creamos un evento que se llamaba Ruta de Barrio en noviembre, en el que hubo debates, hubo muchísimas actividades dentro de la escuela en la que muchas instituciones vinieron aquí dentro, hubo muchísima diversidad, lo que es muy importante, generar actividad en un barrio para que esa propia actividad promueva el que la gente viva en el barrio. También había exposiciones de trabajos relacionados y reutilización de materiales que conseguimos desde diferentes administraciones. Esta es la segunda parte, ¿no? Como salíamos fuera del barrio a conocer tanto edificios públicos o comercios con promociones y descuentos. Era un continuo ir y devenir de gente, ¿no?, exterior y interior. A partir de ahí, lo más interesante que nos surgió como consecuencia de que nos fuéramos conociendo en el barrio fue el contacto con diferentes locaciones de vecinos que ya tenían muchas inquietudes y en concreto fue que todos somos Granada en noviembre del año pasado, ¿no? Porque van pasando el tiempo y van consiguiendo como pequeñas metas que hacen dar esos pasos que van en consecución del laboratorio urbano, ¿no? También con la ayuda de la escuela, tanto por un lado con profesores de urbanismo y con dirección nos pusimos de acuerdo para empezar a crear un espacio de debate, una comisión de técnicos que en colaboración con los vecinos pudiéramos contactar con el ayuntamiento y seguir con esta promoción de actividades, no solo de ruta de barrio 2, sino de que incluso llegáramos más lejos y pudiéramos hacer vivir tu calle. En esta serie de actividades y de solicitudes, pues hay una sub más y sub menos, ¿no? Los contactos son siempre fáciles y pudimos realizar un ruta de barrio 2 en mayo, en mayo de... No, perdón, hubiese estado visto también. Fue muchas tantas cosas. Claro, nos faltaba meter con los vecinos de nuevo y volvíamos a ponernos en contacto con los estudiantes, ya somos arquitectos y necesitábamos reunir a otro grupo de personas que quisieran desde la universidad realizar nuestro proyecto. Y para eso llevamos a cabo un curso dentro de la escuela en el que pusimos el trabajo participativo en el contexto urbano, en la escala de barrio, dentro de esta escuela. Decía, amplía también el programa docente dentro de la participación ciudadana. La finalidad y la práctica final fue realizar ruta de barrio 2, ruta de barrio 2, con muchísima actividad, tanto fuera como de dentro, y lo que seguimos es desarrollando esa línea, ese contacto continuo con el vecino y dando paso a paso para que podamos conseguir que esos objetivos, que esas necesidades del barrio se puedan responder en colaboración con todos los agentes implicados. Bueno, pues seguimos con Silvia Miniqui, de coordinadora de Ibranar Acoge, que nos va a contar su materia. Buenas tardes ya. Yo, a la hora de vosotros, ya me avistéis el martes, porque hice una micropresentación de lo que veníamos haciendo en los barrios, entonces, bueno, pues evidentemente no me voy a repetir y no voy a contar lo mismo que conté ese día, sino, bueno, enfocar un poquito realmente de qué manera enfocamos nosotros en nuestro trabajo en barrios, por qué una asociación como Granada Acoge. Bueno, antes que nada, pero pues, muchas gracias por la invitación, y creo que es importante que tengamos estos espacios de debate desde el ámbito académico y con agentes sociales, con vecinos, vecinas, y que entre todos vayamos construyendo también el modelo de ciudad y el modelo de barrio que queremos, ¿no? Pero bueno, antes de todo, muchas gracias. Bueno, comentaros que Granada Acoge se decide hace unos años entrar en lo que es el trabajo en los barrios con el conjunto de la ciudadanía, porque, bueno, es una entidad que trabaja fundamentalmente con población inmigrante, brindando también las herramientas necesarias para que la gente se pueda mover de forma autónoma, haciendo incidencia en el ámbito de extranjería, pero también, un poco con la llegada de la crisis económica, empezamos a ver la necesidad de trabajar con el conjunto de la ciudadanía con el gran objetivo de fomentar una mayor cohesión social y de buscar también estrategias ciudadanas que pudiesen ayudar a hacer frente a la situación tan difícil que se va quejando a todo el mundo, tanto a personas autóctonas como a personas inmigrantes, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar en el barrio del Zaidín, más adelante en el barrio de Cacería de Montijo, y elegimos estos dos barrios, bueno, en el caso del Zaidín, porque era el barrio donde teníamos más personas usuarias de Granada Acoge y creíamos que era importante complementar también esa tensión individual que tenemos con un trabajo en el ámbito comunitario. En el barrio de Cacería de Montijo, porque muchos de los chavales con los que venimos trabajando, los menores, o bien vivían en el barrio de Cacería de Montijo, o bien hacen vida en el barrio de Cacería de Montijo, que es, a veces, un poco una válvula de oxígeno para muchos de los chavales que viven en el distrito norte, ¿no? Entonces, nuestro trabajo fue realmente un trabajo que hemos ido construyendo sobre la marcha, ¿no? No teníamos una agenda previa, no teníamos un modelo sobre el cual trabajar, sino que fuimos trabajando mucho con vecinos y vecinas. En el caso del Zaidín, llevan muchísimos años luchando, ¿no? Nos contaban cómo en el Zaidín todo lo que se ha concebido el centro cívico, el centro de salud, la biblioteca, todo se ha conseguido gracias a luchas vecinales, ¿no? Entonces, pues fuimos muy de la mano y con mucha humildad trabajando con estas personas, pero sí con la idea de fomentar una mayor cohesión social, ¿no? Nos íbamos planteando la necesidad de destacar, sobre todo, lo que nos une, no tanto aquello que nos diferencia, ¿no? Ver cómo todos en estos barrios provienen de algún lugar desde fuera y como entre todos podemos construir ciudadanía, ¿no? No tener el enfoque de integración unilateral, sino de construcción conjunta, de aquella sociedad que es la que queremos construir entre todos, ¿no? Nuestra idea no es llevar nada a los barrios, sino sobre todo facilitar las redes que ya existen, facilitar sinergias que pueden no existir, por ejemplo, las asociaciones de inmigrantes estaban muy desvinculadas de otras asociaciones, o hay asociaciones que están muy flojitas, ¿no? Que llevaban mucho tiempo luchando y que se van debilitando. Entonces, bueno, pues facilitar también herramientas para que se puedan hacer cosas juntas y sobre todo mostrar lo que ya se está haciendo en los barrios y centrarnos sobre todo en los vecinos, en las vecinas, ¿no? Entonces, iniciamos mucho trabajo de fomentar o fortalecer las iniciativas ciudadanas de ayuda mutua, como los bancos de tiempo, los mercadillos de intercambio, los huertos urbanos, diferentes estrategias donde la gente, pues, quería hacer frente a la crisis, ya fuera inmigrante, ya fuera autóctono, y en el caso de la población inmigrante, además, tienen un bagaje y unas estrategias muy sólidas que creo yo que no se están aprovechando suficientemente, ¿no? De las cuales podríamos aprender muchísimo. Al tratarse de dos barrios tan distintos, teníamos que hacer estrategias muy diferentes, ¿no? El barrio de Caserimotisco, no sé si lo conocéis, es un barrio muy pequeño, donde los vecinos y vecinas se conocen bastante bien. Entonces, pues, todo lo que íbamos haciendo, las actividades, ponían muy en el centro a los vecinos haciendo cosas con pequeños vídeos, con fotos, donde se pudiesen ver reconocidos, y todo en una construcción conjunta con ellos. En el Caserim, pues, tuvimos que buscar estrategias para llegar a un barrio tan distinto, un barrio con cuatro asociaciones de vecinos distintas, con dos asociaciones de comerciantes, etc. Entonces, bueno, pues, entre las cuestiones que hacíamos ha sido un programa de radio comunitaria o todo un trabajo de fomento del pequeño comercio. Pensamos que el pequeño comercio es un lugar de encuentro, y es un lugar donde los vecinos y vecinas de todos los orígenes, bueno, se ven beneficiados con el fomento del comercio local, ¿no? Entonces, bueno, se hace una revista, se quiere llegar al conjunto de la ciudadanía, pero la idea es visibilizar también el positivo, la diversidad en el barrio, pero también, en ambos casos, revalorizar la imagen del barrio, ¿no? Sobre todo en la zona norte de Granada, hay mucha la idea de que, para salir adelante, hay que salir del barrio, hay que salir de ese contexto, ¿no? Entonces, intentar, bueno, mostrar en positivo todo lo que se hace en el barrio y el barrio en sí mismo, ¿no? Apelando, pues, sobre todo a que los vecinos y vecinas se den cuenta de que hay capacidad de hacer muchas cosas. Por eso, nuestra idea nunca ha sido emplear muchos recursos económicos, financieros, humanos, en meter cosas en el barrio, sino simplemente servir de tratamiento, de facilitadores, para que con aquello que ya existe en el barrio se pueda buscar esas reglas para salir adelante. Una cosita más que no sé el tiempo que tengo, ¿no? Sí, intentamos trabajar por una parte con la ciudadanía, con las asociaciones y con los comercios, pero también nos han reflexionado un poquito porque no queremos una ciudadanía que se autogestione y que busque las estrategias en solitario. Los grandes responsables del bienestar del conjunto de la población son las administraciones públicas. Entonces, bueno, nuestro trabajo también va por la incidencia, tanto del uso de los recursos comunitarios, de los espacios comunitarios, etc., pero también de búsqueda de políticas que fomenten la mejora en algunos barrios que puedan estar más olvidados, ¿no? Para ello, por ejemplo, tuvimos todo un trabajo, un proceso con diferentes agentes sociales, con la academia, con la asociación de trabajadores sociales, para buscar diferentes propuestas en el ámbito de empleo, de educación, de vivienda y de salud y ver qué impacto había tenido la crisis en los barrios en todas estas áreas y buscar buenas prácticas y propuestas políticas para facilitarse las terminadas administraciones públicas. Entonces, bueno, pues esas dos paras, sobre todo, de fomento de una ciudadanía participativa, pero al mismo tiempo incidencia y, bueno, llamar a la responsabilidad de las administraciones públicas. Muchas gracias. Sí, y por último paso la palabra a Gerard Hernández, de miembro de la Junta Directiva del Barrio de la Breccia. Bueno, muchas gracias, David, por visitarnos a esta mesa de onda, ¿no? Donde nosotros queríamos poner un proyecto que tenemos desde la asociación de la Ciena de la BICI, que venimos reflexionando, venimos madurando, y es lo que le llamamos de forma genérica, estatuto del residente de barrios turísticos. La BICI vive una situación nueva de hace unos años, ¿no?, donde el impacto, la presión del turismo, no es para el mayor, ¿no?, y donde, pues, ahora me está cambiando, ¿no? Claro, como partimos de que la ciudad es el mayor patrimonio, que la ciudad es el patrimonio humano, pensamos que habría que plantear cuáles son, efectivamente, derechos y deberes de esos residentes respecto a, no ni mucho menos, luchar contra el turismo, que no es el fin, sino cómo asegurar, cómo sostener la vida dentro del barrio, como pervivir ciertas estructuras regionales, ¿no?, o incluso con las incorporaciones, que debería ser, ¿no?, pero siempre en base a residentes, a gente que va a vivir durante tiempo o va a enclarar su vida durante un tiempo aquí en el barrio, ¿no? Claro, no se pretende con el planteamiento, con el planteamiento un poco complejo, por eso lo llevamos hace tiempo, lo hemos caído a una mesa, ¿no?, incluso a un laboratorio, ¿no?, aquí en este encuentro, porque no es un tema, no es un tema fácil, no es un tema común, no se pretende, no se pretende favoritismo, ni que acto de favor a la gente de estos barrios, ¿verdad?, sino todo lo contrario, por los hogares, por la parte alta, ¿verdad?, por los picos altos homologar la vida de un barrio como otro, ¿no? Bien, eso requiere, ¿verdad?, pues que los vecinos, los residentes, tengan cierto compromiso en donde viven, ¿verdad?, porque la decisión de vivir en ese barrio es suya y no es aleatoria que haya tocado, sino decisión personal a suya, ¿no?, y aparte, pues, manejar lo que son los, sus obligaciones y también manejar sus derechos que no son otros que los que son los de los ciudadanos. Por hablar de algunas cosas, ¿no?, simplemente el hecho de la desigualdad, ¿no?, que todos los ciudadanos se pretenden, llegar a su casa, ¿verdad?, incluso que lleguen los equipos de emergencia a su casa, en las mejores que se con la mayor urgencia y las mayores condiciones, o simplemente disponer de los mismos equipamientos, o de los mismos espacios o superficies de espacios públicos de áreas de relación, ¿verdad?, con las que cuentan los demás agentes. Simplemente no porque... Simplemente porque son necesarios, ¿verdad?, porque son necesarios para la actividad, para la experiencia urbana de esos residentes, ¿verdad?, y porque esos residentes se los tengan. Esos u otros, ¿no?, residentes de toda la vida, residentes de gente que reside, ¿no?, que está ahí pendentemente y que, bueno, padecen hasta un año, dos años, siete años toda la vida, ¿no?, no con esto no se pretende... Por eso es otro complejo, ¿no?, donde no se trata de privilegios, sino se trata simplemente de igualar, de allanar la experiencia urbana en cualquiera de los sitios de la ciudad. Bueno, ese es nuestro intento. Llevamos un tiempo cociéndolo internamente, lo vamos sacando en ciertos foros, ¿verdad?, pero es un tema que no nos produce angustia, ¿no?, que lo vamos resolviendo poco a poco porque sabemos que tiene muchas posibilidades de fracasar y no sería lo peor, ¿no?, que por adelantarnos con un hotel no maduro puede fracasar a un intento que nos parece extrapolable a todos los barrios de la ciudad, de la ciudad, ¿verdad?, y que aquí el cabrón lo que siempre le indica no otra cosa es que el derecho de la ciudad y el programa que establecido es que lo han hecho de los ciudadanos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. ¿Sí? Se pierde a veces un poco el audio, pero no pasa nada. Vale, por último, os quería mostrar por mi parte, como miembro de los socios fundados de esta asociación que se llama Camina Granada, también una asociación que surge hace unos años en Granada, pues parecerá un poco extraño o singular esta asociación teatonal. ¿Por qué una asociación teatonal en Granada? Pues esto un poco al hilo de lo que comenta Javier. ¿No se escucha? Pues al hilo de lo que comenta... ¿En esa pantalla hay una pantalla? ¿En la pantalla? ¿Sí? 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 ¿Pasa a ver? Sí. Parece que se pierde un poco. ¿Sí? Este fue así. Espera. No, no, Carmen. Espera, te lo voy a hacer un punto. Tal vez. Sí. ¿Está bien? Sí. Sí. Es contigo. ¿Cómo? Es tu voz. Bueno, subo la voz y se me escucha. Sí. Bueno, sí. Bueno, lo que decía era que al hilo de lo que comentaba aquí Javier anteriormente sobre esta cosa del derecho a la ciudad hoy en día, uno de los elementos en los cuales se radica posiblemente la mayor demanda de los ciudadanos precisamente en el espacio urbano. Es decir, esa febría del espacio público o por lo menos de valor tanto social como simbólico. En el caso de esta asociación que os digo de peatonal lo que busca precisamente es volver a recuperar o racontizar el espacio de la calle como un espacio de integración social un espacio donde pueda producirse una vez más el encuentro entre vecinos y ciudadanos. que entiende la calle como un templo de la vida social un espacio fundamental el centro y corazón en el cual se puedan dar este tipo de construcción ciudadana. Entonces obviamente esto es posible y por eso quizá he escuchado que tanto en Madrid escuchar la movilidad por ejemplo suele ser uno de los temas tratados inicialmente precisamente porque es como un punto importante o bastante obvio de cómo se usa ese espacio que es el espacio en el cual nos vemos habitualmente. Y en el caso de Granada tenía una especial relevancia porque todos sabéis que es un espacio por lo menos la Granada que conocemos como Granada centro de la región metropolitana es un espacio urbano medianamente compacto que tenía unos valores de proximidad muy grandes que están todavía un poco a la espera de ser puestos en valor. Entonces nosotros con esta asociación lo que pretendíamos precisamente es darle visibilidad darle relevancia y que en cualquier foro o oportunidad para ponerla en valor y mejorarla pues iba a ser necesaria. Entonces se planteaban cosas un poco a la escala de la energía o las posibilidades que tenía esta asociación como era poner en valor a través del uso de la interacción con otras redes otras asociaciones en la ciudad. Los socios iniciales eran principalmente arquitectos o amigos en la pandilla pero también periodistas y creadores del arte y gente que de alguna manera estaban preocupados también de a veces la pérdida de usos tradicionales de esa especie un poco de desposesión de ese espacio que de alguna manera había sido como el pegamento de la gente. Entonces una de las actividades que se propusieron iniciales fue esto de los paseos de Jane que si no lo conocéis es una iniciativa que toma un poco como referencia a Jane Jacobs que no sé si conocéis pero era como una especie de activista urbana neoyorquina de los años 60 que curiosamente ahora tiene mucha presencia igual que Henry Leferle con el tema este del derecho a la ciudad esta cosa de que la gente es importante la ciudad la hace la gente principalmente pero la gente viviendo y compartiendo no en abstracto entonces debemos la gran parte de los proyectos fracasan porque no se tiene en cuenta esa vida cotidiana esa riqueza ese patrimonio social que está en las calles y claro tenemos que construir esos espacios para que se produzca esa cohesión y facilitar esas redes y entonces esta asociación como digo aunque es un poco tangente pero precisamente intenta a través del caminar como una práctica posiblemente hoy en día de la más revolucionaria porque es casi una resistencia una dificultad de enfrentarse a ciudades que no están pensadas para caminar de hecho algunas como es Granada originalmente por lo menos el centro sí que las tuvo pero ha sido un poco desplazado eso y hoy en día lo que se pretende es precisamente recuperar eso no solo por conseguir calidad de vida que se habla mucho calidad en el ambiente reducción de la contaminación del ruido sino sobre todo por ganar ese placer de vivir la calle entonces por eso estas actuaciones que tienen que ver con estos paseos y con este visibilizar la riqueza que pueden tener esos espacios que tiene Granada que simplemente gran parte de esos proyectos además de facilitar que los barrios tengan otras ciudades del mundo se de usar esos lugares esos espacios cotidianos también acercar y dar conciencia a la gente de que esos espacios son muy cercanos y son tienen un potencial enorme para recuperar esa vida social que se ha determinado entonces se propuso hace un par de años este evento de la calle Estudia por contextualizarlo en otras ciudades de Europa y del mundo se están llevando a cabo esta cosa que le llaman como urbanismo táctico que sería esta cosa como experimentos que tienen una condición efímera de un uso temporal de un día de una semana pero que ayuda a que la gente vuelva un poco a saborear como esos espacios en estas calles pues pueden volver a ser Europa y no tan espacios para invertir todo como una excusa o un pretexto para volver a encontrarse con el vecino cosa que cada vez es más difícil porque precisamente hemos habido esa desposesión de esos espacios de encuentro entonces creo que Canadá como tantas otras ciudades debe seguir trabajando y luchando por dar otra vez construir esos espacios espacios para vivir y no tantos espacios para invertir en esta onda un poco quiero un poco subrayar esta cosa que cuando hablamos del turismo o de ciudad pues tenemos que intentar un poco volver a por lo menos ser conscientes de cuáles son los valores que realmente tiene sentido mantener y obviamente no ver el turismo como algo negativo sino que algo que debe de ser observado debe de ser bien organizado bien integrado igual que las migraciones la ciudad está en continuo cambio y creo que es nuestro deber saber aprovechar todos esos valores que llegan pero también saber contener aquellas cosas que realmente deterioran las cosas positivas de estos países de los que vivimos entonces con esta sesión de presentación creo que acaba un poco estas son imágenes que podéis consultar si queréis de la asociación y ya creo que acabó entonces hemos acabado esta primera ronda de presentaciones que lo he invitado en la mesa si estáis un poco dispuestos por lo que a continuación un poco había previsto preguntaros porque creo que los retos a los que nos enfrentamos desde las asociaciones desde las instituciones desde la universidad desde las asociaciones de vecinos está precisamente ser capaces de imaginar ese futuro que es un futuro que podemos intuir y creo que incluso podemos empezar a a visibilizar a través de mapas de datos de tendencias y sobre todo para ser precavidos este organismo precavido que las ve venir y sobre todo toma medidas para que no se produzca un maletónico entonces la pregunta que lanzo es muy sencilla simplemente de una manera breve que nos digáis los invitados pues que propuestas creéis de futuro sería necesaria otra vez en los barrios de la ciudad general en el caso estamos por seguir ahí por eso como hemos comentado nosotros actualmente estamos participando trabajando y colaborando con las asociaciones en Moranada y principalmente estamos aquí en el barrio de Alejo trabajando sobre la comunidad y más con pocas campañas en el sentido de que como podéis observar en el barrio de Alejo pasan una cantidad de tubos enorme y que eso pues imposibilita caminar seguro de hecho hay aceras como 40 centímetros y bueno o sea lo que acaba de contar David es totalmente lo que es nuestro objetivo que la calle sea una calle de encuentro un espacio de encuentro en el que los niños las niñas las personas mayores puedan caminar de forma segura y para ello en nuestro diagrama está señalizado que creemos el próximo gran evento próximo sería bueno en primavera y queríamos hacer algo tipo la calle de hecho ese proyecto en conjunto lo presentamos en el ayuntamiento pero bueno es una historia que mejor no nos habla pero vamos a hacer una queremos catalizar durante una serie de horas durante un día en la calle para dar conciencia de la importancia de la calle y todas las actividades que se pueden generar contando obviamente con toda la solución del barrio y con todo el mundo que quiera participar entonces eso es lo si no lo sé si quiere mi compañera doña Diego es importante que una vez conseguido el contacto con los vecinos y teniendo en cuenta que nosotros teníamos unas inquietudes pero ellos también tienen unas problemáticas que no son solo la movilidad que tienen muchos problemas de contaminación problemas de ruido y que si nosotros estamos como asesores y nos ponen inquietudes y unimos en un grupo conseguir por tanto que la administración los cambios van a ser siempre mucho más positivos están consensuados son los propios actores los que están pidiendo y van a ser los primeros en probar y por ensayo-horror todos esos cambios esos proyectos que se lleven a cabo siempre serán fructíferos no andaremos haciendo cambios desde arriba que al fin y al cabo puedan llegar a posibles equivocaciones o complicaciones o discursos por alguna de las partes creo que la participación es muy importante y que la ciudadanía si se implica no hay que tomar el pelo sino seguir consiguiendo poco a poco que la unión de todos se llegue a cabo de los cuales objetivos en parte de ahí ¿Puedo lanzar alguna pregunta? un poquito cuando acaben los invitados de participar pasamos la palabra a los al gobierno muchas gracias bueno nosotros creemos que todo pasa también en gran parte por un modelo de ciudad no pensar únicamente en los barrios de forma aislada sino un modelo de ciudad distinto y en el cual no se expulse a las personas más desfavorecidas a ciertos barrios o que en los propios barrios se forman a veces un barrio que también ha habido mucha especulación pues hay unas zonas bastante más desfavorecidas y otras y eso pues lleva problemas de todo tipo de vivienda de convivencia etcétera pero también de falta de oportunidades porque al final también van generando centros de to centros educativos de to falta de oportunidades a futuro entonces la cohesión social es imposible con un modelo de ciudad que se agrega en sí mismo para nosotros y fundamental la promoción del comercio local experiencia en el Zairín además con la nueva construcción del Nevada pues también nos lleva a bueno nosotros consideramos que el comercio local es un elemento fundamental en la vida de los barrios y se desestructura terribilmente con con la caída del comercio en los barrios creemos que es importante también fomentar recursos para que los vecinos no tengan que moverse al centro para tener actividades culturales para para cualquier cosa ¿no? entonces los recursos de juventud por ejemplo en toda la ciudad de Granada están muy escasos es necesario que existan esos recursos fomentar lo que ya hay tanto de las asociaciones mismas pero también de las administraciones y con esa idea pues nosotros también hemos buscado participar en las fiestas de barrio y invitar al resto de la ciudad a acercarse a los barrios ¿no? ahora que hemos hecho también varios paseos tanto por cacería de Montijo invitando por ejemplo a la universidad de pedagogía que está al lado dice mira conoce el barrio que tienes al lado hacer tours donde los mismos vecinos los llevan o también tanto tours fotográficos como tours turísticos por el barrio del Zagín donde son vecinos y vecinas los que también van contando cómo se ha ido construyendo y cómo se han ido luchando por el barrio que se tiene actualmente que se han ido a la universidad y cómo 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 se han ido y cómo se han ido y cómo se han ido a la universidad y cómo se han ido a la universidad y cómo se han ido a la universidad y cómo se han ido y cómo se han ido a la universidad Gracias.